Hola gente, bienvenidos a Neidlas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal. Bueno, vuelve la Copa, no está el Madrid, mierda, no está el Madrid, pero está el FC Barcelona, juega contra el Rayo Vallecano aquí en Madrid, esperemos que pierda, como siempre digo. Joder, qué barba tengo, tronco. Y oye, que Kubara saca a Ricky Puch, parece que le han gustado los últimos golitos que ha metido y ha dicho, te voy a dar una oportunidad dándote la titularidad, vamos a ver qué haces. Y por supuesto señores, vuelve Little Man, pequeñín, pequeño, yo en el Messi, a ver qué hace, dos partidos de sanción y ya ha vuelto y veremos qué pasa señores, como siempre digo. Y si queréis verlo conmigo, pues ya sabes, quedaos en Neidlas, echamos unas risas, pasamos un buen rato y aprendemos un poco de fútbol porque siempre viene. ¡Vamos! ¡Que bien se lo has hecho! ¡Por aquí está solo! ¡Goooo! ¡Goooo! ¡Lo que le acabas de hacer, tío! ¡Lo que le acabas de hacer, tío! ¡Qué barra goto, tío, más bonito que cabe de río, más bonito que se para y se va, se para y se va, tío! ¡Que bien! Yo creo que se lo come neto un poquito. ¡Que bieeeeen! ¡Ay, qué rayos, vaya, hermano! ¡Rayos, vaya, hermano! ¡Vamos! ¡Que bien! ¡Que bien, aguantar! ¡Defensa no mantiena, defensa no mantiena, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Lo que le hizo, tío! ¡Como paró! ¡Y arrancó! Parecía que se la dejaba atrás y rebañó ahí y se la llevó espectacularmente. ¡Que bien! ¡Vamos, rayos! ¡Lo que le hace, tío! ¡Mano blanda, neto! ¡Mano blanda! ¡Y se le pasa! ¡Lo que le ha hecho! ¡Qué bonito! ¡Vamos, rayito! ¡Estamos con vosotros, tío! ¡Estamos con vosotros! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Vamos! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está Messi aquí, tío! ¡Se lavaba! ¡Venta la mierda, tío! ¡Qué haces solo! ¡Yo creo que no estaba además en fuera de fuego, tío! ¡Creo que ha arrancado bien! ¡Joder, tío! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Lo que no puedes hacer es dejar a pensar ahí a Frenkie! ¡Que hasta que se sale! ¡No le puedes dejar pensar ahí! ¡Siete metros por delante para que piense! ¡Aquí se la pongo! ¡O sea que... ¡Mientras solo, Griezmann, tío! ¡Y Messi solo está! ¡Todos solos aquí! ¡No había nadie jugando! ¿Sabía yo todos los del rayo? ¿Qué pasa, tío? ¡Joder, macho! ¡Qué rabia, tío! ¿Y tú qué? ¡Eres todo el puto día mal colocado, macho! ¿Te caes o qué? ¡Para arriba también! ¡Joder, qué rabia, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No están fuera de juego, tío! ¡Si es que mientras solo... ¡Y Messi también, tío! ¡Solos te tienes que dar para que empuje! ¡Buah, tío! ¡Ha durado! ¡Ha durado muy poco! ¡La alegría! ¡Muy poco ha durado! ¡La alegría, tío! ¡Gran balón, grama! ¡Si es que el de John está que se sale, tío! ¡Gran balón! ¡Gran balón ha dado! ¡Bien Griezmann! ¡Bien, bueno! ¡Bien Griezmann! ¡Pase fácil! ¡Pase fácil para Griezmann ahí! ¡Y Messi, pues... ¡A empujar! ¡Ya está el pequeñín! ¡Viene! ¡No está vaciando tampoco la partida! ¡Pero te marca! ¡No hace una partida, pero te marca, tío! ¡Pues uno a uno, señores! ¡Y la cosa se ve jodida! ¡Así de claro! ¡Joder! ¡Yo he dicho antes! ¡Defensa no mantiene, tío! ¡Defensa no mantiene! ¡Todos atrás, encerrados ahí, colgados! ¡Cuidado, Jordi! ¡Ya se la ha puesto! ¡Ya se la ha puesto al pequeñín! ¡Joder! ¡Se viene! ¡Me cago en todo! ¡No lo veo! ¡Si es que lo veo desde casa! ¡No lo veo desde casa! ¡Si es que tanto no te lo puedes abandonar! ¡Tiene todo el partido! ¡Otra vez lo mismo! ¡Messi! ¡Cuatro veces por delante! ¡Se cuarta, tío! ¡Es que... ¡Si tiene un guante el Messi! ¡Tiene un guante y se la va a poner! ¡¿Cómo la dejas atar por la banda, tío?! ¡Es que me cago en todo ya, tío! ¡O sea, parece mentira! ¡Como si fuese la primera vez que a tener esta jugada, tío! ¡La primera vez, macho! ¡O sea, es que... ¡Bueno! ¡Puñetera rabia me da, tío! ¡Es que no lo entiendo! ¡O sea, te lo juro! ¡No lo entiendo! ¡Si no tapas a Jordi! ¡Por qué rápido tapas Messi que no se entre, tío! ¡Si tiene un guante! ¡Lo que digo! ¡Un guante! ¡Es con la mano! ¡Se da con la mano, tío! ¡Y se cuela, tío! ¡Vete! ¡Es que de... ¡Buah! ¡Qué rabia, tío! Muy bien lo ha hecho Jordi luego, eh Porque todo el mundo, todo el mundo pensaba que iba luego, ¿sabes? Para atrás el pase y ha dicho... ¡No, no, no! ¡Frenkie ahí! Y se la ha puesto para que la empuje otra vez, tío ¡Va! Al pase, tío, además, ¿qué le da? El pequeñín es en plan, ¿sabes? Bota la bola Y es que... Perfecta, o sea, perfecta Ahí, pues, ahí te la pone Bien Jordi y bien Freki llegando Buena virtud que tiene Buena virtud Otro rubio de estos Buah, esto ya... Ya sacaba a estos tíos buenos Y ya... ¿Cómo va a decir? Defensa no mantinada Rayo, defensa no mantinada Tronco Bueno, pues al final Ganó el Barça 1-2 Me las prometían Muy felices La verdad, lo tengo que decir Yo creo que todos nos las prometían Muy felices Con el gol del Rayo Espectacular Qué jugada se ha hecho el tío Y digo, joder Con las que ha fallado El Barça es el típico partido Llegas muchas veces Con tres postes Dos penaltis Para mí Dos penaltis Claro, os ha trincado Pero bueno, oye No los ha pitado Y digo, joder Típico partido Que llegas No metes, no metes Y pierdes al final Pues al final No ha podido ser, macho Porque qué ha pasado Que se ha metido Griezmann Ahí solo en la banda Y Messi te llega Y te mete un gol Y después llega Messi Que tiene hueco Te la pone con la mano Tipo quarterback Jordi Alba Gol de De Jong Y sacaba partido, macho Espectacular Es cierto es El primer tiempo Ha podido sentenciar Raro es Porque tienen mucho gol Pues hoy, macho Han fallado Ocasiones clarísimas, tío Tres postes, como digo Tío, joder Macho, lo que está fallando El Barça Y en el primer tiempo también, tío Lo estaba viendo yo Y digo, joder La defensa súper adelantada Del rayo El Barça ¿Qué tiene que hacer? Meter balones en profundidad En el descanso Estoy seguro Que ha sido Koeman Ha dicho Chicos, balones en profundidad ¿Y qué han hecho? Meter balones en profundidad Y han creado muchísimo peligro Y sobre todo Cuando ha salido la moto Jordi Alba Ahí, tío Porque es que Te tengo que decir Junior no es jugador para el Barça Para mí El Barça Tiene que hacer un fichaje En el lateral izquierdo Sin duda Jordi Alba No le queda ya tampoco Demasiado tiempo Porque Está ya Poco a poco Como es normal Como es normal Necesita un fichaje ahí Urgentemente En la banda derecha Para mí tiene un tío Bastante válido Por ahora Veremos súper joven Cómo es el test Este que es bastante bueno Por ahora Muy joven todavía Pero oye Pero lo que digo Junior no es jugador para el Barça Y mucho menos Para suplir Al gran Jordi Alba Messi Ha vuelto hoy No es que haya sido Qué partidazo Ni mucho menos Pero ¿Qué ha pasado? Te mete un gol Y te participa En el otro De forma decisiva Este es Messi Para mí El mejor hoy De Jong Le han adelantado La posición Y está que se sale Macho Y está teniendo mucho gol Este año lleva ya Siete goles El tío De verdad Está que se sale Está muy bien Me gusta mucho Y bueno chicos Poco más que decir El Barça pasa A la siguiente ronda El Rayo Se ha quedado atrás Y aquí seguiremos Viendo la Copa Que está muy divertida Muy divertida Me gusta Copa Un partido En el capo Del equipo más pequeño De inferior categoría Está espectacular Muy reñida Oye Se disfrutan estos partidos Y si os ha gustado Ya sabéis Lo compartís Es un like Te suscribes Si no lo estás Os lo agradezco un montón De verdad Todo el apoyo que me dais Y todo el cariño Que sois los mejores De un mundo mundial Los mejores suscriptores Los mejores Lo mejor es Todo Quiero mucho Un beso enorme Chao